El Comité de Integridad Académica de la FES Aragón revisa el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel que fue presentada en 1987 y tiene un alto nivel de coincidencias con el trabajo de Edgar Ulises Baez presentado un año previo. La ministra negó los señalamientos, dijo que ella empezó a hacer su tesis desde el 85 así que denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México el plagio de su proyecto. Dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades y deslindar responsabilidades. Esta mañana el presidente consideró correcto que la UNAM realice un dictamen sobre el presunto plagio de la tesis de la ministra Esquivel y negó que sea su candidata a presidir la Suprema Corte y es que es lo que está, digamos, llamando la atención de todos. Vienen nombramientos en la Corte. Ojo con los llamados montadeudas que siguen causando fraudes y extorsiones y aumentan en estas fechas decembrinas. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó que vaya a romper relaciones con México luego de las tensiones por los señalamientos de injerencia tras la destitución de Pedro Castillo pidió que los dejen tejer su propia historia. Estados Unidos enfrenta la peor tormenta invernal en cuatro décadas. Al menos 50 personas han muerto. Las zonas más afectadas, el centro y el este de la Unión Americana, pero también le pega a México. Este es el Frente Frío 19 con temperaturas congelantes en varios estados. En Toluca, la primer nevada. En la Ciudad de México, agua nieve en las zonas altas. Tú tienes justamente la información meteorológica. Querida Raquel, ¿cómo te va? Hola, Pau, qué gusto saludarte, saludarlos. Efectivamente sigue el frío aquí en la Ciudad de México. Baja la probabilidad de lluvia, algunos nublados, pero 18 grados la más alta del día. Así que, temperatura fresca. Anuar Llaver, adelante. Gracias, Paola. La organización Artículo 19 informó que el año 2022 fue muy alarmante en cuestiones de libertad de prensa y libertad de expresión. 157 periodistas han sido asesinados desde el año 2037. De ellos han muerto en lo que va del gobierno de López Obrador. Hasta mañana. Hasta mañana.